¿Qué es la política exterior multilateral? Sobre la necesidad de sentar las bases hacia una mayor ayuda para Haití y la creación de una fuerza internacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana y de persecución a las bandas criminales que lo azotan, asambleístas, pueblo dominicano. Ahora, nunca la situación de nuestro país vecino había sido tan dramática. Haití es hoy un país devastado por las crisis, con un Estado colapsado y una comunidad internacional que no termina en actuar. Por eso les pido a todos responsabilidad para apartar el problema haitiano de nuestra lucha partidista y que lleguemos a un gran acuerdo nacional, a un pacto de país que nos comprometa desde nuestras posiciones y que dé una respuesta unánime en la defensa y la protección de nuestra soberanía. Gracias. 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 Todos juntos, todos los partidos políticos, con la sociedad civil, todos debemos adaptar compromisos con la formulación y ejecución de políticas de Estado eficaces y coherentes, tanto en materia de seguridad como de política exterior en relación a la crisis de Haití. Esto implicaría necesariamente asumir una agenda de corto, mediano y largo plazo para enfrentar el proceso de desnacionalización de los mercados laborales y la sobrecarga de servicios públicos esenciales, con sus efectos adversos, con sus efectos adversos sobre las condiciones de la población dominicana más vulnerables, tanto como el rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégica que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional. En lo inmediato, todos debemos adoptar un mecanismo de consulta permanente, que no necesariamente debe ser formal, oficial y público, pero sí debe ser confiable, efectivo y ágil entre los actores políticos y nacionales principales para asegurar que las decisiones importantes o sensibles relacionadas con la agenda de las relaciones insulares y sus vinculaciones con las agendas de poderes foráneos y organismos internacionales tengan el más amplio consenso y las mayores garantías de implementación. República Dominicana, en todo lo relacionado con Haití y sus crisis, debe tener una posición unificada o del más amplio consenso nacional. Debemos enviar un solo mensaje como país a partir de los postulados iniciados de la política exterior. Señor, no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití. Los problemas de Haití deben resolverse en Haití mediante una fórmula de corresponsabilidad compartida que no excluye a los haitianos, pero que garantice el compromiso de los países que más deben y que más pueden entre los países más desarrollados para que ayuden a Haití. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llamo desde aquí a un gran pacto de nación para una política de Estado firme, estratégica y uniforme que proteja y dé confianza al pueblo dominicano. Y uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de la verja fronteriza de la que durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros en las zonas de mayor población y que estarán terminados el próximo mes de mayo. Nunca antes ningún gobierno había hecho tanto por proteger la integridad de la República Dominicana a lo largo de su frontera, ni había manifestado tanta firmeza en nuestra política migratoria en consonancia con los derechos humanos, pero sin titubeos a la hora de su aplicación. En este pasado año se ejecutaron 171.000 deportaciones frente a las 85.000 realizadas en el 2021, lo que supone un incremento del 102%. En el 2019 las reportaciones fueron 67.400 y para poner un dato en perspectiva en el 2011 de 8.636. Por primera vez estamos sometiendo a la justicia a los traficantes de migrantes. Y un ejemplo fue la Operación Frontera, conocida desde la semana pasada y que tiene varios meses en investigación e inteligencia, en lo cual sucedieron varios apreciamientos y que vamos a continuar sin contemplaciones independientemente de quienes estén involucrados. Y quiero dejar claro que nuestra política migratoria la marca sólo el gobierno dominicano y la ejecutaremos siempre en defensa de nuestro país y de nuestra soberanía. Gracias. 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 Gracias.